Un avión oficial venezolano aterrizó de emergencia en el aeropuerto internacional Camilo Daza de Cúcuta, Colombia, al parecer por una confusión con la pista de destino, según señalaron fuentes oficiales. El vuelo despegó el aeropuerto de Maiketía, en Caracas, y aterrizó una hora y 20 minutos después en Cúcuta. Medios locales indican que la aeronave transportaba cinco personas, incluidas dos militares armados, aunque no se ha aclarado el motivo del vuelo. La aeronáutica civil de Colombia señaló que el avión contaba con la autorización necesaria para aterrizar en su territorio, conforme al convenio de Chicago que permite aterrizajes en situaciones de emergencia. Así lo confirmó Sergio París Mendoza, director general de aeronáutica civil. La misma, en una condición de riesgo operacional, asimilada a una situación de emergencia, se aterrizó en la pista del Cúcuta cuando su intención era aterrizar en la pista de San Antonio, que tiene una orientación similar. La aerosivil le atribuyó el aterrizaje a una confusión entre pistas cercanas y aseguró que la aeronave estaba en situación de peligro. Y en esa consideración, desde Aeronáutica Civil, rogamos a todos facilitar y atender en dicha situación, tanto a ocupantes, tripulación, como a la aeronave y permitirle la continuación del vuelo. Tras la evaluación, se autorizó su despegue para continuar hacia su destino final, que era en San Antonio de Táchira, en Venezuela.